Todavía se violan los derechos humanos en nuestro continente. ¿Pero qué pasa cuando no tenemos respuesta de la justicia en nuestro propio país? La Comisión y la Corte Interamericana actúan para defender nuestros derechos. La preocupación por el futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos está sumando voces de preocupación en América Latina. En Colombia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, junto al Canal Capital, la estación de TV Pública de Bogotá, lanzaron una campaña que recopila la experiencia de defensores de los derechos humanos de diversos países en casos donde la actuación de la Comisión y Corte Interamericana fue la única instancia que respaldó a las víctimas. Durante el régimen de Fujimori se estableció una modalidad operativa de crimen de Estado con el establecimiento de un escuadrón de muerte como el Grupo Colina que desarrollaba operaciones encubiertas desde el Estado peruano. Uno de esos casos fue la masacre de Barrios Altos. Esta sentencia ha tenido incluso repercusiones más allá de Perú y ha tenido impacto en Argentina, en Uruguay. Ese es un hecho muy importante, creemos, de contribución de un caso peruano a abrir la posibilidad de cancelar definitivamente las amnistías como instrumentos de impunidad en América Latina. En el año 2002, el pueblo de Sarayacu se vio arbitrariamente invadida por las empresas petroleras sin haber sido consultado. Lo que empezó es una persecución. Nos bloqueó las vías de acceso, torturó a nuestros compañeros, judicializó a todos los líderes de ese tiempo, cometió una serie de atropellos tanto para todo el colectivo como individualmente a los líderes, afectó a mujeres embarazadas, a niños, perdimos clases, perdimos todos los cultivos, terminamos, no teníamos tiempo para estar en paz. La Corte ha sentenciado al Estado de Ecuador. Al final ha sido un alivio y un regocijo y una esperanza para los otros pueblos que todos creyeron que nosotros íbamos a ser exterminados. Durante 2012, Radio Tierra puso la reforma del sistema interamericano en la pauta a través de un ciclo de entrevistas del programa Contrapunto junto a la realización del foro Más Libertades y Más Derechos que reunió a importantes juristas chilenos que han tramitado casos emblemáticos que luego se transformaron en condenas internacionales para el Estado. El ejemplo más reciente ocurrió hace un año cuando la jueza Karen Atala ganó el juicio por la discriminación que sufrió a causa de su orientación sexual. Para el viernes pasado estaba prevista en Guayaquil una ronda de consultas a los cancilleres bajo el liderazgo de Ecuador, crítico del sistema e impulsor de las reformas. Sin embargo, el luto por la muerte del presidente Hugo Chávez suspendió la reunión que se vaticinaba como un anticipo de las modificaciones que se busca introducir. La nueva campaña de defensa del sistema interamericano de derechos humanos incluye una declaración electrónica que cualquier ciudadano o ciudadana puede firmar en el siguiente enlace www.abaas.org slash es slash petition slash defiende los derechos humanos en las Américas www.abaas.org www.abaas.org